¡Suscríbete al canal! 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 que le joga en mis tres para desviar toda vez que se acertar y tomó ah, no da, yo no consigo, voy a parar de viajar, no rola, y acabo el trabajo las Deu la peladilla en el final, pero fue todo correcto. ¡Vitoria de Shrek! ¡Só que te gustó el final! ¡Vale a todos! ¡Vamos para el final de Shrek! ¡Vamos para el final de Shrek! ¡Cada la fogueira aquí! ¡Vamos! ¡Final de Shrek! ¡Vamos... ... ELLLY ... ¡Final de Kirchner! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuuuui!